Música Hey yo Peligro Caliente Música 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 You know baby Say lo que yo quiero baby Come on Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Ella explota como Enivet Toquea como Vipa de Crack Se ve como Tider Banks Es algo airy Ella es la nena de Daddy Su belly, su sexy ready Está a otro nivel Tocable no la pueden ver Mami, frente al webcam Fácil sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loco Ahora dame la pose más sexual que sepa, bebé Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así, enamoradme Pose, 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 pose Oh, 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 oh Miss Latina, next model Tienes un estilo caro Yeah, cuando bailan Con nadie la comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah, sigue así tu movimiento Lo siento, me está quitando el aliento Cuando te pegas frente de mi bebé Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose Pose, pose Dívetelo así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose Pose, pose Modelame así, enamoradme Pose, pose Pose, pose Pose, pose Pose, pose Pose, pose Oh, oh, oh Si la evolución, la revolución The big people Oh, oh, oh El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Eh, eh Ando con el musicólogo Montando presión Oh, oh Con menes y talentos De barrio y poder Eh, eh The big people Oh, oh Eh, eh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.